¡Dale, Carciana! Que le pongan un poquito de juego al partido, que le está faltando un montón. Hay un montón, pero una montaña. Se viene Nacional, la bajó el colo para Monseglio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional, Monseglio! ¡Monseglio! ¡No, despirió la pelota, le quedó bollando el colo! Jugó del colo, jugó de pivot, para aguantar la pelota, para dejarlo venir de frente a Monseglio. Que a los tres minutos tuvo que entrar bastante frío, porque se lesionó esa bala. Pero Monseglio está ahí, donde la pelota quemaba. Le quemó, pero en la pierna derecha. Sacudió, sacó un remate seco, prundo, sobre el palo derecho. Y cuando casi caminamos la media hora, ese flechazo de Monseglio lo lleva Nacional a la punta de la tabla anual. Ese flechazo de Monseglio rompe el corazón racinguista. Se mete entre los guantes del arquero. Pelota caprichosa, que llegó a rozar Gentilio, pero ella, mimosa, quería la cama de piola del arco de Racine. Pasó a ganar Nacional, 1 a 0, pasaba poco en el partido. El colo la bajó, Monseglio definió. Y Nacional da el salto a lo más alto del torre anual. Golazo de Cololo. Jugando poquito, sin engranar, sin agarrarse del partido, sin tomar la manija del juego. Con Racine desaprovechando una oportunidad fantástica para abrir el marcador. Monseglio, que al minuto y medio tuvo que saltar desde el banco. Jugó, tocó poco la pelota, ayudó en la presión. Le quedó una y le puso toda la calidad. La clavó abajo contra el palo. Y Nacional saca de la galera el primer gol del partido. Casi media hora de absolutamente nada de Nacional. Eso había sido el equipo tricolor. Nada, no le encontraba la vuelta, no tenía situaciones, no jugaba bien al fútbol, no crecía en las individualidades. Y todavía había tenido el golpazo de esa bala. Bueno, lo que parecía un golpazo, termina siendo la solución. La agarró notable Monseglio, la puso dificilísima para Gentilio. Y en un momento de total incomodidad, Monseglio, sí, el que entró frío en los tres minutos, lo pone arriba del tobo al bolso. Fútbol por Carve. Y ahora, Gracia, la chaguita querido. La pelota la tiene Racing, mira cómo firletea por aquel lado, Lupe, Lupe la presta. Cabral recibe de cachetada, la tiró por la izquierda. Se abrió ahora, a pierna cambiada. Se viene con la pelota el 10, la juega por bajo. Rivero, Rivero jugó cerquita, viene otra vez para Cabral. Mirá qué bien que giró, qué bien se la llevó. De Cabral a la izquierda, la pelota para Eric de los Santos. Engancha, juega al medio otra vez para Cabral. Cabral la frena, hace un rodeo. De los Santos va adelante, por atrás viene Pereira, vino para Pereira, Pereira para de los Santos. Se viene Racing, otra vez para Pereira, centro del segundo palo, sale y chazo, la perdió. Está el empate, gol. Tomás, verón, Lupe. Gol. De Racing. Empató el botija de Quilmel. El argentino, Tomás, verón, Lupe. El centro, el segundo palo, salió. Y en la duda de y chazo estuvo el regalo para el argentino. Por allá, por la derecha, ahí en la olímpica, toquetearon muy bien. Entraron a espalda de Almeida. Toquetearon y se llevaron el balón. El centro precioso se fue abriendo. Lo fue descolocando el arquero y chazo, que se queda maldiciendo, mirando al cielo. Porque sabe que la macana se la mandó toda el arquero de Nacional. La dejó corta. La sacó mal. De frente venía. Tomás, verón, Lupe. La mandó a guardar en el arco de la Colombia. Empata Racing. Es lo último del primer tiempo. Era el precipicio, no mal. Se iban a camarines. La bajadita nos llevaba. Al término de los primeros 45 minutos. Empató Racing en el centenario. Están uno a uno. Golazo de Cololó. No sé si es merecido, pero lo que sí estoy seguro es que no es casual. Fue algo buscado por Racing. Trabajado por el equipo que dirige el argentino Fermani. Que ya había demostrado en un montón de oportunidades que se desplegaba con mucha gente. Que trataba de aprovechar zonas grises de Nacional. Que tenía elementos para lastimar el ataque. Que combinaba bien de tres cuartos hacia adelante. Cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Y ya había errado dos muy claras. La tercera en este caso fue la vencida. Una buena jugada. Un lindo centro. Definición notable de Verón Lupe. Para poner en un momento clave. Se moría el primer tiempo. Y ahora la cosa está uno a uno. Vale el gol. El arranque por zona derecha de Cabral. Arrancando, frenando, amagando, metiéndose entre tres y saliendo. Los dejó mirando para otro lado. Y armó toda la jugada que por la derecha fue desarrollando Racing hasta terminar con el centro. Que no pudo rechazar bien el portero y Chazo. De ahí para adelante la historia de un buen definidor. Le cayó la pelota y la empujó al fondo del arco vacío. Empató Racing. Pero el dibujo de Cabral vale el gol. Vale el empate. Vale la entrada para los hinchas de Racing. Fútbol total. Levanta y Chazo va al colo. Divide en el aire. Pierde, salta Monseño y gana. Se la lleva Monseño y termina perdiendo después. La revienta el lateral Pereira. La viene a buscar por este lado el jugador Almeida. Almeida con el pecho muy bien para Candido. Candido levanta, así la peina el colo. Va Federico. Resta como puede. El zaguero. Vuelve a tomar Nacional. De frente Monseño. Buena pelota para Lozano. Va, va, va Nacional. Entra Lozano. De frente Jonathan. Tiro. Gol. 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 la pausa, lo esperó levantó la cabeza y Jonathan Rodríguez que es puro pundalor que va para adelante, que corre un disparate que mete que corre, que tranca, que guapea pero que tiene esto de afuera del área le pega le pega y le pega bárbaro no es la primera vez, no es casualidad en esta la agarro como venía la puso en el ángulo izquierdo de Gentilio cuando la Colombia se empezaba a cantar que había que ganar que otra vez había que ganar apareció Jonathan Rodríguez para poner el segundo de Nacional un gol extraordinario seguramente sea el mejor de la fecha la colgó del tornillo y Nacional es puntero del anual colazo de Cololó se te está haciendo costumbre se te está haciendo costumbre que bombazo que pegada de que forma le entró a la pelota para mandarla allá arriba bien al rincón cuando Nacional había arrancado inestable en el segundo tiempo cuando la oportunidad aunque hubo posición adelantada fue para Racing el tricolor llegó y se hizo costumbre si está complicada el área abrirla hacia atrás que entra Jonathan Rodríguez que precioso le pegó de mucha calidad pero de muchísima más importancia en un momento en el que Nacional volvió a ser un equipo que por ahora no demostraba demasiado en donde Racing seguía con esa insistencia de ir para adelante de poner en práctica lo suyo de tratar de generar circuitos lo incomodó y le generó dos chances una terminó un gol anulado sin embargo Nacional tiene estas cosas cuando parece que no hay nada cuando parece que está rasqueteando la olla cuando parece que busca fútbol y no lo encuentra tiene estas situaciones y uno de los valores agregados es Jonathan Rodríguez con su remate de media distancia podrá tener otras carencias podrá tener otras limitaciones le podrán faltar otras herramientas pero el remate de media distancia ha sido muchas veces solución golazo importante quiebra el campeonato a su favor nos vamos ahora a la punta izquierda un cuarto de círculo y los mismos protagonistas que en la derecha está el argentino Lupi está el zurdo Juan Sebastián Rivero uno con la derecha otro con la zurda la saca cerquita seguramente Lupi para que la agarre el zurdo Rivero se viene por arriba Racing el partido lo gana Nacional por dos a uno transmite Carve Deportiva vinieron casi 10.000 espectadores el centro va cerrado saltan varios cabecearon ahí está ¡Gol! ¡Gol! de Racing para mí el zaguero bueno para mí Gastón bueno en el segundo palo entraron a Racing a dos el montón con la lanza en la mano como para perforar el corazón del área menor de Nacional creo que cabeció Gorocito si no fue Gorocito fue Mendel y en el segundo palo me puedo equivocar y pido disculpas para mí fue Gastón bueno el que termina empujando la pelota entre bueno y entre Pereira empato Racing están quedando prácticamente 25 minutos en el estadio Centenario por arriba fue ahora la marca en el orillo porque así había ganado Nacional por arriba le paga con la misma moneda esta escuelita el zaguero Gastón bueno la empujó por el empate Racing están dos a dos colazo de Cololó y lo veníamos manejando y sosteniendo a pesar de que Nacional ganaba ganaba dos a uno y sabemos que este Nacional aunque juegue poco y juegue mal muchas veces es difícil darle vuelta a los resultados o empatarlo para tratar de complicarlo y generar la incomodidad sin embargo veníamos manteniendo que Racing seguía con los suyos seguía con su trabajo el equipo de Gutiérrez no crecía las variantes todavía no hacían efecto en el partido ni en el equipo y eso lo podía terminar aprovechando si capitalizaba los momentos que tenía el equipo de Fermani vaya si lo hizo Montonera en el área confusión entre Vero y la claridad de bueno para definir poner las cosas dos a dos y por qué no seguir soñando con algo más una característica del partido Nacional hizo daño por arriba o intentó hacerlo por lo menos en el área rival pero también en el área de Nacional las inseguridades y las inestabilidades estuvieron a la orden del día estuvieron a la orden del partido fueron un factor reiterado a lo largo y ancho de este partido aquí en el Estadio Centenario no puede sorprender a nadie que la pelota quede picando suelta y un hombre de Racing la empuje prácticamente en la boca del arco así de la constante de un Nacional que ha tenido muy pero muy poca solidez en la noche de hoy el premio para los muchachos de Racing que nunca se cayeron que siempre siguieron que siempre buscaron y que ahora encontraron Fútbol por Carlos la realidad es que el partido no ha sido bueno pero ya tenemos cuatro porque también no se c Vega y un y Gracias.